Ciro, por la mañana, gracias por estar con nosotros, sabemos que terminaron, nos decía Maru Rojas, pasadas las 3 de la mañana ayer en Cámara de Diputados. Sí, Ciro, todavía no me reporto a mi casa, vengo del Tenampa, de Garibaldi, vengo en vivo. Paso a tomarle un cafecito unos días, sí. No, 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 y echarme un baño a mi casa. Este, así, sí, terminamos después de las 3 de la mañana, pero, este, pues están raras las cosas, Ciro. Yo sí quiero decirte que la sesión de ayer, o de hoy, que terminó hoy en la mañana, como bien lo dijo Maru, tuvo una cosa muy rara. Le quitaron un párrafo a lo que ya habían votado, Morena, sobre transición energética, que le da a la rectoría del Estado en materia de energía para generar políticas públicas que eviten las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. Que esto es la transición energética, es decir, reducir el carbono, es decir, que no ensucien el aire, que se hagan cargo de la salud, que se hagan cargo de políticas tecnológicas, industriales y científicas. Le quitaron políticas científicas a la presidenta científica. Yo quiero decirles a Palacio Nacional, al secretario de Energía, a la secretaria de Gobernación, que de veras, ¿sabían que estaban haciendo esto? De veras, ¿sabían que le quitaron que se asegura el servicio de electricidad en toda su cadena de valor? ¿De veras, ya no les importan las energías renovables, como dijo la presidenta el día de la toma de posesión? Tal cual, fue uno de sus grandes... Porque yo creo que pueden estar haciendo travesuras, o se mandan solos, o ¿quién trae la pluma ahí? Porque ellos son la mayoría. Y nosotros fuimos a reclamar con toda claridad, con toda contundencia, que era lo único bueno que veíamos en esa reforma, el compromiso... ¿Puedes leer el párrafo? ...del Acuerdo de París. Y hay un acuerdo de París que nos obliga a no contaminar. El Estado queda... Esto es lo que quitaron. El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. Es decir, el esmoj, el humo, la cochinada, para lo que establecerá las políticas científicas. Las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales. Incluso, lo debo decir porque lo dije en la tribuna, a quien yo respeto y quiero mucho, le tengo mucho cariño, a la ministra Olga Sánchez Cordero, que fue senadora y que fue presidenta y que fue secretaria de Gobernación, ella subió a defender este párrafo. Y yo lo dije ahí en la tribuna, ¿y ahora qué? Y el Partido Verde Ecologista de México, debo decirlo también con toda claridad, guardó silencio absoluto. ¡Qué raro! Guardó silencio absoluto. ¡Qué raro los verdes! Guardó silencio absoluto. Entonces, ni cumplimos con el Acuerdo de París, ni cumplimos con el discurso inaugural inicial de la presidenta Claudia Sheinbaum, ni cumplimos con el acceso a la salud, y ni cumplimos con que somos científicos. ¿Y quién trae la pluma? Pregunto yo. ¿Quién trae la pluma? Hoy Salvador Camarena en El Financiero. Muy buena columna. Y ahora también el mismo tema, pero sobre el Poder Judicial y sobre las reformas que se están haciendo en el Senado. El tema de las reformas. Sí, pues se ve un peleadero ahí por comisiones, se ve un peleadero por la lana, unos quieren los contratos de seguridad de la Cámara, se ve un peleadero en Morena. Entonces, si van a gobernar este país, señores de Morena, gobiérnense a sí mismos. Esto lo habían votado ustedes en comisiones, se los dijo el diputado Moreira. Lo votaron en comisiones. Y luego lo votaron en lo general a favor, ayer mismo. Y tres horas después, meten una reserva de una diputada Ana Elizabeth Ayala Leiva y a quitarlo. Y se subió Monreal a la tribuna y se subió mi exgobernador, Leonel Godoy. Y la verdad no aclararon. Yo sí quería entender esto. Entonces, ¿tengo derecho a sospechar? De que quién manda, quién, dónde está el piloto, dónde está la pluma que gobierna esto. Porque aquí meter este párrafo y luego quitarlo, yo sinceramente no lo entendí, porque no se están comprometiendo con la agenda verde, la agenda mundial de medio ambiente, que al final del día es un derecho a la salud. Que, por ejemplo, en Tula, en Cadereyta, Nuevo León, tienen compromisos puntuales. La 4T, lo dijo la señora presidenta el primer día, con la banda en el pecho. Y ahora sus propios diputados le quitan esto. Y van a venir aquí a decir que no, que la inversión privada no se la... Y que ustedes ahora están defendiendo el estatismo. No, no, no. Y van a venir a decir... A venir a echar maromas, a venir a echar maromas, cuando la verdad es que quitaron eso. Aquí está el dictamen. Y, por supuesto, quitaron asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, pues para que no haya ninguna responsabilidad del Estado cuando no pueda distribuir, cuando no pueda generar, o cuando no... La última milla, cuando no llegue la luz, o cuando haya apagones. El país, para crecer, necesita energía. Y necesita energía, como bien dice el director del financiero... Enrique Quintana. Enrique Quintana, en su columna. Pues no importa si es privada, público, si es esto, lo que sea. El país, para crecer, lo dice bien Enrique Quintana. El reto, que haya suficiente electricidad. Así es, que haya suficiente energía. Y eso no importa. Lo que sí importa, y hay compromisos internacionales, y hay palabra presidencial de la presidenta de México, es que sea una energía limpia. ¡Limpia! Y ayer, mandaron al basurero lo de energía limpia, y ayer no fueron limpios en todo esto, porque yo no lo... Yo estuve atento, de verada. A ver si había alguna razón, había algún tema. Nada. Bueno, acabo de hablar, el secretario de Economía, hace dos días con Bloomberg, para decirle que sin algo van a requerir recursos, precisamente es para la generación de energías limpias. Pero no contaban con Monreal y los suyos. No, no. En Cámara de Diputados. Bueno, hacemos una pausa y...